El baile de Ande Ersel se convirtió en una burla en las redes sociales. Serena y Sarikaya Aspirante La famosa actriz Ande Ersel, que ha estado enamorada de su colega Kerem Bursin durante un tiempo, se convirtió en el rostro publicitario de una famosa marca de joyería. El baile que realizó Ersel en la invitación al lanzamiento fue objeto de burlas en las redes sociales. Mira cómo lo criticaron sus seguidores. Antes de entrar en detalles, no olvides suscribirte a mi canal y dar me gusta a mi video. Disfruto ver. Ersel, que recientemente se ha convertido en el rostro publicitario de una marca de ropa de fama mundial, ha agregado una nueva a sus ofertas publicitarias. Después de haber firmado un contrato con una famosa empresa de joyería, Ersel se sintió abrumado por la música en la invitación al lanzamiento. El baile de la bella actriz se llenó de comentarios en las redes sociales. Los usuarios hicieron comentarios como Serena y Sarkaya Wannabe, él crea que es Serena y Sarkaya y Kerem se aburre de esta imitación rápidamente. La bella actriz Ande Ersel, que tiene más de 25 millones de seguidores en Instagram, lleva un tiempo enamorada de su pareja Kerem Bursin en la serie de televisión Sensal Kavn. Kerem Bursin, que ha estado con Serena y Sarkaya en el pasado, dijo sobre Ande Ersel, Ande es una persona realmente interesante y humilde. Es súper divertido y divertido. Deberíamos agregar el esplendor apóstrofe apóstrofe, dijo. Ande Ersel, que suele ser objeto de críticas por su actuación, estaba profundamente entristecido por la finalización temprana de sus proyectos como si Yainzi, Alka, Azize, Ersel, quien logró el éxito con la serie de televisión Sensal Kavn, ahora aparece frente a sus fanáticos como la cara publicitaria de marcas de fama mundial. Active las notificaciones para conocer nuevas noticias. Que tenga un lindo día. Hasta el juego.